Mira Mira Díselo por allá de amarillo, díselo por allá Pero con cuidado Para que no te dejes a meter la pata otra vez Con cuidado en la cola, en la cola Acá es que le subo Y te le doy vuelta, medio con cuidado ahí Digo, puta es bravo, ¿eh? Tienes que morder duro si, puta Y de este no le sube ni por el hijo de puta Amarillo, vaya que ustedes quieren Pero que le suba amola Ay, no le suba amola Tienen que pisarlo amarillo por la Bueno Agá que le diga la cara Y se le prende la reja Y se le prende la reja Ay, 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 ay Bueno, bueno Oye, por qué no lo amarramos cuando tenemos la mascota Está bonito Pero se muere, digo madre No, pues le damos comida Pero él come puro, ¿qué puro? No, pero ahí no hizo nada No, pero ahí no hizo nada